El desfile de Acción de Gracias, una gran fiesta, unos 8,000 participantes, cuatro decenas de globos de diferentes tamaños, dos decenas de carrozas y un gran contingente de seguridad. Así celebró Nueva York, uno de los días festivos más importantes de los Estados Unidos, el Día de Acción de Gracias o del Pavo. Para muchos, este año está mejor que el pasado, donde aún se estaba con el confinamiento y extremas restricciones. La realidad es que fueron miles que pudieron disfrutar del gran desfile de Macy's que este jueves regresó en su totalidad. La realidad es que se dejó sentir la emoción, los globos, las carrozas, bandas de música, payasos, artistas y por supuesto Santa Claus recorrieron una vez más cuatro kilómetros de las calles de Manhattan en lugar de estar confinados a una cuadra como el año pasado. Los espectadores, excluidos en 2020, volvieron a estar presentes. Bandas de músicas de secundarias y universidades de todo el país se hicieron presentes. Para el presidente Joe Biden, el regreso completo del desfile fue una señal de renovación. Después de dos años, Estados Unidos ha vuelto. Hay que decir que el desfile de Acción de Gracias es el último evento festivo de Estados Unidos que intenta regresar a la normalidad aún en pandemia. Vanessa Vázquez, América al Día.